¡Turn down for what! ¡Turn down for what! ¡Turn down for what! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Hola niños y niñas! Papá Noel está aquí de escondidas en la habitación de Endor Tor para deciros como bien os dijo él que ya me he enterado el que ha dicho por ahí que Papá Noel va a venir con todos vosotros el día 20 por la noche pues ya sabéis el viendes por la noche día 20 por la noche ¡Perdón! ¡Ho, ho, ho! Uno se puede equivocar también ¿Verdad niños? ¿Niñas? Pues nada chicos ¡Nos vemos el día 20 por la noche! ¡Ho, ho, 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 ho!